Continuando con los ejercicios de movimientos del cilindro uniforme MR1, vamos a ver el siguiente que nos dice, un móvil se desplaza a velocidad constante recorriendo en cinco minutos una distancia de cuatro kilómetros. Luego transcurren cuatro minutos más. La pregunta es, ¿qué distancia recorrió? Si representamos mediante una gráfica, vamos a partir de este punto que hemos llamado A, y al transcurrir este primer tiempo, cinco minutos que hemos denominado T1 en la gráfica, recorre esta distancia denominada D1 de cuatro kilómetros hasta este punto B. A partir de este punto que hemos llamado punto B, han transcurrido cuatro minutos más, es decir, que hemos denominado del punto B al punto C, cero. La pregunta es, ¿cuánta es la distancia total recorrida del punto A que hemos graficado hasta el punto C? Muy bien, vamos a sacar los datos. Indistintamente, datos para el segmento A, B. Y vamos a sacar datos para el segmento B, cero. O del punto A al punto B y del punto B al punto C. Entonces, veamos, ¿qué tenemos para el punto A al punto B? Dice que tenemos un tiempo T1 de cinco minutos una distancia inicial recorrida, que es la distancia uno de cuatro kilómetros. como es MRU, no tenemos la velocidad constante en ese punto de desplazamiento. ¿Qué tenemos para el segmento B, cero? Del punto B al punto C. Tenemos un tiempo, que vamos a llamar tiempo 2, de cuatro minutos más. Y con esto, no tenemos esta distancia dos recorrida. No tenemos tampoco la velocidad constante. Y al final, nos pide hallar la distancia total recorrida por el punto. Esos serían nuestros datos iniciales. Teniendo ya los datos referenciales, tenemos la unidad de medida internacional de distancia, kilómetros. Tenemos los tiempos ambos empezados en minutos. Podríamos convertirlos en segundos o en horas. Pero como ambos están en minutos, no necesitamos hacer la conversión preliminar. La distancia recorrida, la velocidad que vamos a calcular para el segmento, va a estar expresada en kilómetros por minuto. A pesar de que no es la unidad internacional de medida, kilómetros por hora o metros sobre segundo. Entonces, para el segmento AB, es decir, para la distancia uno, vamos a calcular la velocidad mediante la fórmula general conocida de MRU. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. No se olviden que para MRU es la única fórmula empleada. Con esta formulita calculamos, con estos valores, distancia recorrida cuatro kilómetros, tiempo cinco minutos. Dividimos con nuestra calculadora. Cuatro dividido entre cinco. Esto nos queda cero coma ocho. Unidad de medida que vamos a emplear para este caso es kilómetros por minuto. No estamos empleando la unidad internacional de medida. ¿Por qué hemos dicho? Porque estamos trabajando con ambos tiempos que están expresados. No se olviden que esta velocidad que hemos hallado es velocidad constante. Porque es MRU. ¿Qué quiere decir velocidad constante? Que la velocidad va a ser la misma en toda esta trayectoria denominada de uno hasta el punto B. Y va a ser la misma desde el punto B hasta el punto C. Es la misma. No va a cambiar. Quiere decir que esta velocidad va a permanecerse desde que inició hasta que llegó a su punto determinado. Quiere decir que con esta velocidad hallada va a ser la misma para el segmento BC. C. Es la misma porque es velocidad constante. Entonces con esta velocidad vamos a calcular la distancia. es la misma. La velocidad. La velocidad. La velocidad. Esta velocidad allá que ya habíamos dicho. Hemos empleado la distancia uno y el tiempo uno. Que es para el segmento a B. y hemos dicho que con esta velocidad constante vamos a hallar la distancia ¿Cómo lo vamos a hacer? Empleando la misma fórmula, veamos la misma fórmula de MRU, velocidad igual a distancia sobre tiempo como la velocidad es constante aquí vamos a emplear 10, 2, 0 La única, con esta fórmulita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar la distancia por tanto vamos a despejar de la fórmula mencionada la distancia Por tanto la fórmula me va a quedar el T2 que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda B por T2 igual a B2 Volteamos o giramos la expresión La distancia sub 2 va a ser igual a la velocidad por tiempo y esta es la nueva formulita que vamos a aplicar Sustituimos los valores hallados distancia 2 va a ser igual a la velocidad hallada en este caso es no se olvide 0,8 kilómetros por minuto y el tiempo 2 4 minutos Entonces veamos velocidad 0,8 kilómetros por minuto multiplicado el tiempo 2 de 4 minutos Como ven al multiplicarse se simplifican estas unidades agarramos la calculadora y multiplicamos 0,8 por 4 quedándonos 3.2 La respuesta va a ser distancia 2 3,2 ¿Qué unidad de medida? Estamos trabajando distancia La unidad que nos queda es el kilómetro Es decir vamos a mostrar un poquito que esta distancia del segmento B perdón del punto B al punto C son 3.2 kilómetros Ahora pero como nos pide hallar la distancia total entonces la distancia total se va a calcular una simple suma algebraica diciendo que va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2 Con esta formulita definida procedemos a sustituir diciendo diciendo que la distancia 1 no se bien que la distancia 1 según mis datos son 4 kilómetros entonces decimos que distancia 1 de 4 kilómetros le sumamos la distancia 2 recién allá 3,2 kilómetros por tanto la distancia total que va a recorrer el móvil es una simple suma algebraica de ahí está porque no lo puede hacer manualmente en la calculadora 7,2 kilómetros y hemos concluido el ejercicio es decir que desde el punto A de referencia hasta el punto C en un tiempo total de 9 minutos porque el tiempo inicial era 5 después recorrió otros 4 minutos más en 9 minutos recorridos ya recorrió finalmente 7,2 kilómetros 10,2 y hasta el punto C Gracias.